Hola y bienvenido al módulo gestión de datos, información y contenidos digitales. Mi nombre es Rolando Zapata y en esta ocasión voy a presentar la asignatura. Vamos a ver cuáles son los temas que vamos a llevar, conversar un poco sobre el sistema de evaluación y también sobre algunos detalles adicionales que es necesario conocer para poder iniciar el curso de la mejor forma. Bienvenido. Al finalizar el módulo, el participante será capaz de gestionar datos digitales utilizando herramientas comerciales del mercado, aplicando en todo momento buenas prácticas y políticas de seguridad de la información. Esto se refiere a que uno de los objetivos principales de este módulo es que podamos gestionar adecuadamente nuestros datos, datos personales, datos del trabajo, entre otros, utilizando herramientas comerciales. Por ejemplo, podemos utilizar el Google Drive, que es una herramienta muy comercial y aparte es la que nos brinda la Corporación Continental. Y algo muy importante a tener en cuenta es que en todo momento vamos a utilizar buenas prácticas y políticas de seguridad de la información. Esto con el propósito de evitar pérdidas porque nuestros datos siempre están en riesgo por algún tema. Ya lo vamos a ir viendo dentro del contenido. Y es bueno tener políticas de seguridad para evitar pérdidas y así podamos tener algún tipo de retraso en el trabajo o alguna complicación. En la primera parte del módulo vamos a revisar gestión adecuada de datos, información y contenidos digitales. Vamos a explicar cuáles son los datos digitales que usualmente manejamos con mayor frecuencia y también algunas características de los mismos. Y también por qué es importante su gestión adecuada. El segundo punto indica herramientas para el almacenamiento y compartido de información. En esta parte vamos a revisar algunas de las herramientas más populares que nos van a permitir gestionar nuestros datos de forma adecuada. El tercer punto indica organización y almacenamiento de datos en mi dispositivo. Aquí se darán algunas recomendaciones y buenas prácticas para poder nombrar nuestros archivos digitales y también crear una estructura de carpetas adecuada. De esa forma para que podamos encontrar datos de forma rápida, evitando pérdidas y de esta manera teniendo una gestión eficiente de nuestros datos y de nuestras carpetas. Bueno, las carpetas van a tener datos. Es importante que los dos estén gestionados adecuadamente, tanto los archivos como las carpetas. El último punto indica políticas de seguridad de la información. Aquí lo que haremos principalmente es revisar buenas prácticas y recomendaciones para evitar pérdidas o que se concreten algunos riesgos sobre nuestros datos. Nuestros datos siempre están propensos a pérdidas. Si tenemos un disco duro externo donde guardamos datos, es posible que se nos pierda, que nos roben, que le caiga el café, que por el tiempo de uso de repente ya tenga un mal funcionamiento y se pierda la información. Entonces, vamos a revisar esos escenarios más comunes y cómo crear, mejor dicho, cómo usar o aplicar políticas para que nosotros tengamos nuestra información segura en todo momento y disponible en todo momento. Y de esa manera evitamos riesgos de pérdida. El sistema de evaluación para el presente módulo consta de dos segmentos, la evaluación teórica y la evaluación práctica. Para la evaluación teórica, se calificará los foros formativos que tienen un peso del 20% y las autoevaluaciones que también tienen un peso total del 20%. Las autoevaluaciones cuentan con tres intentos y se va a considerar la nota más alta. Con respecto a la parte práctica, se va a presentar un producto académico que equivale a un 60%. Es el porcentaje mayor que nosotros tenemos. Si nosotros leemos el material que se les está brindando, así como también acudimos a los recursos digitales que están en el sílabo, sobre todo los recursos obligatorios, creo que vamos a hacer un muy buen trabajo y obtener una muy buena nota. Y lo que más importa en realidad es el tema del aprendizaje. Pero de todas maneras es necesario indicar este sistema de evaluación para dejar las cosas claras y evitar problemas más adelante. Una pregunta importante que está muy relacionada con el módulo es cómo guardar mis archivos de forma segura y eficiente. Sobre todo esos dos últimos puntos, segura y eficiente. Es decir, nosotros a diario manejamos archivos digitales en nuestras laptops, computadoras, memorias USB, discos duros externos, etc. Tenemos datos del trabajo, de repente de archivos personales, fotos, temas académicos como la tesis, etc. Entonces, este módulo está orientado a que te puedan dar asesoría o, mejor dicho, puedas aprender cómo debes organizar tus archivos para que se mantengan de forma segura para evitar pérdidas. Porque, bueno, pérdidas pueden haber, pero el detalle es tratar de crear estrategias para poder mitigar las pérdidas. Y en caso de que ocurra alguna, tengamos pues un plan para recuperar nuestros datos. Y también dice, eficiente, porque si nosotros tenemos nuestros archivos desordenados, como a veces pasa, pues estamos buscando o vamos a demorar mucho tiempo buscando la última versión de un archivo o de repente, este, dónde estará, porque tenemos varias carpetas, etc. Entonces, el módulo trata de que guardes tus archivos de forma segura, creando estrategias para que puedas, este, evitar o reducir el impacto de las pérdidas de datos. Y eficiente, para que puedas encontrar tus archivos de forma fácil y para que todo esté organizado. ¿Ok? En eso consiste principalmente el módulo. Te doy la más cordial bienvenida y eso sería todo por el momento. Gracias por ver el video. Gracias.